Hay un smoke gun, activado por parte del equipo de Royal Bueno, lo sabe el propio, tiene que retirarse Pero van a buscar por lo menos a alguien que esté fuera de posición en el bosque Podría ser Tether Hunter, pero ya ha retrocedido por su daga Creo que no van a encontrar a nadie A ver Se encargarán de las barracas Creo que sí lo van a hacer, a ver No, todavía no revelan su posición en el equipo de Team Royal Y el equipo de Mad Happy Neighbor también tiene lo que es el smoke ¿Se cruzarán ambos smoke? A ver, vamos a ver Los acabó ahí, ya lo encontraron ahí al Jogger, no Se ponen complicaciones, viene el Loken Lash también en Reverso Polite Y también lo que es el Ravage, van a liquidar a toda la gente Team Royal, no pudo hacer mucho el Loken Lash Va a caer el Lio, se complica ahora los demás Primero va a caer Tether Hunter La BKB es efectiva de ese Viper que está recibiendo mucho daño por parte del Rocket Viene el Lark, quiere pelear contra ese Jogger, no Es carry contra carry, a ver quién da mejor ¿Hay Pong? Sí lo hay Pong Dark, sí, lo acaba con el Jogger Y también se va a cagar del propio Ese Lark está siendo demasiado efectivo Ha terminado en la vista del Blade Quedan dos héroes por el equipo de Team Royal Y se ha apagado el Viper Es hora de la... es hora o nada Tienen que terminar esto de una vez Y se han apagado el propio y el Ravage Y el Dider Gun No quieren que esto se acabe Esta final se acaba con un desenlace creo muy fuerte No, el Magnus se había apagado Y va a morir el Magnus No Silencian ahora Pobre Slar se complica bastante Interesa de escapar Activa el Dark Pong Pero no es suficiente Ahora sí, perdón El Magnus no se había apagado ¿Va a escapar la Queen of Spain? Sí Voyback tras voyback Esta partida tiene para rato Digo Diferencia de experiencia Ha bajado por lo menos 5.000 para el equipo de Team Royal Y lo que es la experiencia Bueno, la diferencia de oro es Aproximadamente 11.000 Hay el trabajo del Prophet La Queen of Spain creo que debía ir Va a tener ninguna complicación Esa Queen of Spain Vaya Con el Locked Knight Listo A ver como le va el Slar Murió Tiene para el Viper Perdón Para el Vuyback No se complica el Slar Mmm Quizás vaya por una Badger Para ayudar por el estilo Algo que le ayude a este Slar A matar más rápido Es lo que necesita Y creo que el Vuyback Del Viper Fue para nada Porque ni siquiera Bueno, tío Gema terminada Vary of Dying 33 a 25 El marcado Prophet invisible La Queen of Spain está ahí Se van a intercambiar Primero activa lo que es Stacked of Bite Shadow Strike Se van a enfrentar Va a morir Parece que la Queen of Spain Activa la BKB Pero no puede blindear a tiempo Y es el Prophet Que se lleve el kill Sobre esa Queen of Spain Va a tepear Porque sabe que Necesariamente No puede pelear Hace el momento Hay Ravash En 18 segundos Vamos a ver Cómo les va Vamos a ver Slar no hay en 2 segundos Y creo que Mad Happy Naval Sabe que tiene que avanzar Ahora o no Va a avanzar Esta torre Creo de la Deer 2 de la pata de Mid Va a caer Y el Prope Se encargó ahí Del Del Hyundai A pesar de que Terminé con muy poco HP A ver Va a ser una torre Sí señor Activa la protección No va a ser suficiente Muy bien Torre terminada Para el equipo De más Happy Naval Si lo quieren Están avanzando No quieren ver más Tienen que acabar esto de una vez A ver si lo logran A ver Vamos a ver Slar Está esperando A sus compañeros Viene el Magnus No activó el Polarity Sabía que era una copia Y el push Es muy fuerte Por poco De la gente De más Happy Naval Se van a ir Con las barracas No se complican Tienen que ir Por las barracas Muchachos Así es Van a ir por las barracas Listo Cae la primera línea Intentará hacer Progresivamente Oro con la segunda línea Que también Este es el propio Haciendo su trabajo Se complicó mucho El equipo De King Royal El problema De Lowning A los De Lowning Estaba allí Tiene que morir El Lowning También lleva en el Polarity Va a morir El Midor Si Si Cae El Lowning Sigue peleando Con todo lo que tiene Ahí en el Dark Se tiene que cargar De algo más A ver ¿Por qué va a ir? Llega también un Dain Se pone complicaciones El Lowning No es efectivo Todavía Si No lo es Va a caer también El Profit Se complica El Tider Hunter No hay Voyback Creo que ahora viene El Combo Por parte del equipo De Royal Tienen que escapar Va a tepear Si hay un Bash Sería efectivo No No lo hubo No lo hubo Y el avisa al Blade Estaba en cooldown Bueno muchachos Llegó el momento Del push Vamos a terminar Esto Pero el Lowning No No hay Rosh Terminemos Esto de una vez Ya no quiere ir Por una Aghani Scepter Va a avanzar La Primo Con todo lo que tiene No fue efectivo Este Omnish Si hubiese sido efectivo Quizás Otro hubiese sido El resultado Pero van a avanzar Saben que tienen Que acabar esto de una vez Dark Pack Por parte del Slark Sin ninguna complicación El Slark Está con el Viper Y el Lowning Y van a ir de frente Por las Torres No creo que vaya Por otro lado O si A ver Pero están pensando Van a ir por otro lado Parece Van a ir por este Ser Barraca Pero está regenerando Tiene el Barrock Ahora Esa 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 Barraca de Cuerpo Pero igual la van a tumbar Llega todo el equipo De Happy Neighbor Pero ya perderon Un segundo lado Están avanzando Con los Clips En el medio Eso es todo Nada Acá se puede saltar La Teamfight Y puede seguir Esta partida Si la gana El equipo de Royal Simple Adiós Pero si la gana Más Happy Neighbor Tendrá el tiempo Por lo menos Para restaurar Su línea De Midnight Y lo que es el top Sin ninguna complicación Vamos a ver Como les va Queen of Peña Yo a Roshan Vamos a terminar De una vez Tenemos a Roshan Avanzamos Y no nos complicamos Para nada Smoke Ojo Magnus Con Smoke Lo activará A ver Si lo activará Va a ser una mecha En Roshan Podría ser la de Finny Quittori Acá El Gart Tiene espacio Para ese Agenda de la Inmortalidad Y lo sabe perfectamente El equipo de Mad Happy Neighbor Lo pelearán Está muy tarde Va a caer Roshan Está aguantando Roshan A ver Que pasa ahí Vamos No Inmortalidad Para el Byte Bear A ver No Para el Dark Retrocede Y el Jogger No Sabe que lamentablemente No les fue efectivo Ese Smoke Si van a avanzar Controver A avanzar con Repel Es el todo Nada Yo creo que el Jogger Se va a meter de cabeza No tiene Va a tener Repel Va a activar El Shadow Dance Tiene lo que es La agenda de la Inmortalidad Y no se complica Para nada Ahí está Magnus Que se guardean A ese lado Si quieren entrar Quien darle El primer paso Vamos a ver Viper Tiene el queso Van y puede ser Tercer lado Si Parece que no van a pelear Ahí está el Jogger No Lo desablea Ahí el Dark Y va a morir El Dark Creo que no va a tener Ninguna complicación Va a perder La agenda de la Inmortalidad Llega a todos Los equipos atrás Viene el Ulti Por parte de la Google Space Ese es el Tony Boy Ser efectivo Jack no activa El Ognis Se puede encargar Del Viper Pero si le va a dar Un poco de ventaja También llega ahí El Meccan Se es efectivo Pero el Che Guevara Se encarga del Dark Ahora se complica El Dark Está muy solo Tiene que reducir Todo su equipo Está muerto Y otra vez Un pullback Perfecto Por parte de la gente De Max Happy Neighbor Lo cual El Dark No Se complica el Dark Está muy solo Es un ShotGuy más Es un Hit más Se está regenerando Está totalmente No falla ShotGuy Double Kick para Fiktul Y creo que ahora Sí Llegó el momento De que el equipo De que el equipo De Max Happy Neighbor En esta partida Que parece más Una partida de ping pong Toma que te doy Ahora van a ir por ahí En el medio Sin complicaciones Y el Probe También está haciendo lo mismo En la parte de todo Eeeh Dagon lo dejó en nivel 1 Terminó lo que es el El Miljord Tiene lo que es Eeeh Lo que es Crystal Y ahora el Manko Se usa una push travel Para llegar con su equipo Y ya está Se viene el push final Tenemos ya A ver Nielsen Para ese Job ¿O no? Ahí voy back A ver Vamos a ver Ahí voy back En el Lo que es el Slark Ahí en el Viper Sí En el Viper también hay Ahí está Se pagaron los Viper Intró toda la feria Ahí Entrará el Polarity No lo hay Van a liquidar al Magnus Este es el ulti Lo que es el Luminense Hay por lo menos Cuatro Viper ¿Quién va a caer primero? Ravage activado No va a ser suficiente Yoga no va a caer Sí señor También cae el Magnus Que ya se había apagado También cae el Prophe Y todo el escumo Por parte del equipo de Roger Listo Double kill Para God the Life Y solo quedó Pobre y triste El pobre Tider Hunter Y se van a ir Con todo del medio Mientras tu equipo Tenga voy back No puede ser Absolutamente nada Hay voy back A ver déjame ver Solo en el Prophe Y ya lo utilizó Y en el Magnus también Van a tratar Por lo menos Defender algo Hasta que Jogger No resucite Después de 60 segundos Va a avanzar Ahí el Ogninite El Prophe Intenta hacer Lo que puede De Rackdotto En la parte de bot Se va a animar Con todo Estamos viendo Una partida Muy Muy dinámica También termina Lo que es La Boost La Queen of Pain Es el todo Nada Se aguantan Hasta que Jogger No regresen Perfecto Y hay Polarity En el Magnus Hay Polarity Pero no se Que haces arriba Magnus Esto lo van a acabar En el medio Bueno tiene lo que es Este En este caso En este caso Lo que es el Magnus En el Polarity Pero se van a hacer Con la línea Número 3 Quieren Megaclips Y lo van a conseguir Joggerna En 16 segundos Tienen que aguantar 16 segundos Lo harán A ver vamos a ver Porque esta ha pagado 3 Esta pierde In Royale Creo que se puede acabar Para acá Hay Joggerna En 6 Tienen que esperarlo Joggerna Van a retroceder No Simplemente no quieren avanzar Más Tienen lo que es Megaclips Tienen una ventaja Muy amplia Y deciden retroceder No se hacen muchas complicaciones El equipo De los Lar Avisa Blade 2000 de oro Para el BKB también Necesariamente De esa BKB OniNai Con Aghani Scepter Undai Creo que sería viable Que termine La Crimson's Guard Viper con Meccans Este Manta Style Este BKB también Saktos By y BKB Para la Queen of Pain 2000 de oro Para la Queen of Pain Propit Hay Shadow Blade Hay Orchid Malevolence No tiene otro íter relevante Como que está guardando Para su Buibax Exterminado El Eslar se encontrado Totalmente solo Sigue peleando Activa lo que es El Shadow Dan Llega todo su equipo Tiene que reutilizar Eslar No puede pelear No tiene que pelear Pong Llega su equipo Tiene que tal andarte con todo Si viene el Shadow Strike Tiene que haberlo Tiene que haberlo Viene el último Muy buena jugada Por parte de ese Omni Va a caer primero el Viper Activa el Omni Lodge No va a ser suficiente Cae primero el Lion El Ravage Será suficiente No Es mala Complicaciones El pobre Tiger Hunter Le va a agarrar relleno Al pobre Tiger Hunter Y liquida No hay Buibax Solo hay Buibax En el Undai Y en el Lion Van a avanzar En la línea en el medio No se complican para nada Y esto creo que Si se acaba Lo de Llar Fue una especie De kamikaze suicida Pero Como aguanta ese Slar Como le dio En ventaja a su equipo Y ahora van Y por la línea en el medio Intentarán hacer algo Ah no hay Polarity No hay manera Que puedan defenderse Todo les queda Esperar algo Este Por parte del equipo De Max Up Inable No van a hacer nada El Skiro es fallido No hay Polarity Mundial active Lo que es el Blade May ¿Quiere pelear el Shadow o no? Locura Ahí su compañero El Lominight Mucha acción En los Skiro Podrían acabar esto A ver Shadow Blade Si No perdón Shadow Strike El problema es el Jaggeron No puede morir Jaggeron Los silencios Y 87 segundos Sin Jaggeron Creo que Team Royale Se lo quiere llevar Y lo va a hacer Es el Lard No creen Ni siquiera en nadie Se va a meter hasta El Pozo Van a ir por la torre Las torres que faltan Aquí son dos Se van a encargar Y por qué no se decide GG o el Blade Buena jugada Por el equipo de Max Happy Naval Pero parece que Team Royale Se lo va a llevar ¿Qué estabas pensando? Profet Y Shinousama Felicitaciones Eres el MVP de esta partida Y viene el Anzis Una partida totalmente buena Y esto se terminó Felicitaciones para el equipo De Team Royale Campeón Ahí del piso 3 Y también por qué no Felicitamos al equipo De Max Happy Naval Jugó muy bien Y nos dieron Una final Espectacular A todas las personas Que nos vieron en Twitch Muchas gracias A todos los viewers Al señor William Que nos está viendo Allá en el piso 3 Y también A lo que es En este caso Elvis Con el apoyo Que nos dio Aquí en Elías Aguirre En el tercer piso En el mercado del Tiplano Señores Nos estarás viendo En una próxima transmisión Por ahora El piso 3 Decide terminar este torneo Muchas gracias A todas las personas Que nos apoyaron Y a todos los que están en Twitch Nos vemos GG o el Play Y a todos los que están en Twitch Gracias por ver el video Gracias por ver el video